En Megavision recibió un emotivo agradecimiento por parte de la familia del niño Dante Díaz Abarca, quien necesita urgente un trasplante de hígado. Nuestro presidente Andón Antonio Zafi recibió esta bonita foto del pequeño como una forma de decir gracias por el apoyo brindado a la campaña de recaudación de fondos para costear su tratamiento en el exterior. Es una persona que desde luego se ha sensibilizado con el caso, es una persona muy solidaria y nosotros le trajimos este cuadro para que él recordara que cuando Dante ya se ha operado y cuando la vida de él se haya sanado y cuando la vida de él se haya salvado, se recuerde que él fue parte de eso. Ellos han sido personas que nos han dado ese empujón que es muy difícil y nada más la mano de Dios puede mover y puede abrir esas puertas que Gloria a él se nos han abierto.